El 100% de las personas ha ganado una carrera en su vida. El 90% de las personas ha dicho alguna vez, ¿sales a jugar? Y eso lo ha dicho mucha gente. El 82% de las personas sabe decir, ¿sabes? En más de un idioma. Te estima. El 70% de las personas prefiere dar a recibir. Gracias, guapa. El 64% de las personas ha llorado de risa. El 50% de las personas sabe darle la vuelta a la tortilla. Donde caiga tu dedo, nos vamos de vacaciones este verano. El 46% de las personas se acuerda de sus sueños. A Estados Unidos. Y los cumple. Oye, ¿sabes este chiste que dice? Van dos y se cae el dedo. El 33% de las personas sabe contar chistes. Aunque sea siempre el mismo. El 24% de las personas sabe hacer la triple V con la lengua. El 10% de las personas sabe decir... El cielo está enladeado. ¿Quién lo desenladeará? ¿El desenladeará? ¿Quién lo desenladea? Bueno, pues eso, solo el 10%. El 5% de las personas da los buenos días. Buenos días. Buenos días. Y esta es Marta. Y siempre se levanta dando los buenos días y contando el mismo chiste. Es una de ese 46% que se acuerda de sus sueños y los cumple. Además de saber darle la vuelta a la tortilla. Por no decir que ha llorado de risa un montón de veces cuando a su abuela se le cae al suelo. Aunque después de todo, siempre tiene un te quiero, un I love you y un te estime en la boca. Y todo ello seguido de un ¿sales a jugar? Marta tiene acondroplasia y es una persona única y diferente que a la vez es igual que tú. Marta tiene acondroplasia y tiene acondroplasia en antis겼ura y el mentira la tramitación de casa. También justo no afectó como si hay, una persona única y diferente que a la vez es igual que tú. Marta tiene acondroplegrina y el터preußen de parte khác. No台 atraparse el interno con elbeache y el del todo. No reduce la年13º de suRAM y la trasplasia. Gracias por ver el video.